Hola, mi nombre es Tatiana Lozano, soy la creadora de Fancy Centro de Belleza. Muchas personas creen que mi nombre es Fancy, pero realmente es un término en inglés que significa sofisticado, lujoso y elegante. En nuestro Centro de Belleza tenemos una alta gama de servicios como maquillaje profesional, micropigmentación de cejas, peluquería unisex, masajes, limpieza faciales y espada de uñas en general. Estamos ubicados en la calle 53, número 4354, cerca del Colombo Americano o el Parque del Periodista. Te invitamos para que nos conozcas y te enamores de todos nuestros servicios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.